Es la posibilidad que a través de Parque Eólico y en conjunto con el gobierno de La Rioja y el gobierno nacional hemos comenzado a trabajar ya hace unos meses y concretamente es la posibilidad de que tanto las viviendas en este caso como los comercios de La Rioja puedan generar energía a través de un desarrollo renovable, sustentable como es la energía solar, fotovoltaica, desde sus propios establecimientos ya sea en una implementación en la terraza o en un patio si es que cabe la posibilidad de que tengamos una buena radiación solar a partir de eso y con una implementación tecnológica poder autoabastecerse en lo que es la energía en parte, el consumo propio que se pueda estar generando tanto en las viviendas como en los comercios y eventualmente también en la posibilidad de que exista un excedente en la generación, es decir, que estemos generando más de lo que consumimos, bueno, también eventualmente aportarlo al sistema interconectado, digamos, argentino, que es esa otra patita, digamos, también beneficiosa que nos va a permitir tener un rédito adicional más allá del ahoyo, digamos, por estar consumiendo energía limpia, ¿no?